Hay un mundo en donde mucha gente no tiene fuerzas, con tu fuerza es muy de pie, junto a ti mi sueño alcanzaré. Vivir contigo es lo mejor, estar contigo es estar mejor, vivir contigo es lo mejor, estar contigo es estar mejor. El mundo en donde mucha gente no tiene fuerzas, Para creer, las ilusiones me desvuelven, cuando el miedo entra en tu corazón. Pero yo con tu fuerza estoy de pie, junto a ti mi sueño alcanzaré. Vivir contigo es lo mejor, estar contigo es estar mejor. Contigo es lo mejor, estar contigo es estar mejor. Vivir contigo es lo mejor, estar contigo es estar mejor. Vivir contigo es lo mejor, estar contigo es estar mejor. Vivir contigo es estar mejor, estar contigo es estar mejor. Estar contigo es estar mejor Vivir contigo es lo mejor Estar contigo es estar mejor Gracias por ver el video